Hola, ¿qué tal? Yo soy Susu, parte del colectivo de Noche de Cantautores y esta vez me acompaña mi guitarrista de siempre, José Romagosa. Voy a presentarles parte de mi material de mi primer disco viajera. Esta canción se llama A Medias. Nunca es tarde, viejo, para regresar. Nunca es tarde, viejo, para regresar. Dime que me quieres y que volverás con tu cebilla vieja a cantar. Y mientras me vacío de fracasos, los bolsillos, la verdad. Me hace pintar las paredes grises que dejaste a la mitad sin terminar. Aquí no hay más que respirar. Respirar. Nunca es tarde, viejo, para renacer. En las rosas rojas que ayer regué. No sé si es el encierro o la ansiedad, pero ayer te vi el jardín regar. Y mientras me vacío de fracasos, los bolsillos, la verdad me hace pintar. Las paredes grises que dejaste a la mitad sin terminar. Respirar. Aquí no hay más que respirar. Respirar. Nunca es tarde, viejo, para hacer arder los heridos que dejaste humedecer. Respirar. ¿Cómo sabes si ibas a brillar si nunca fuiste a fuego en la oscuridad? Y mientras me vacío de fracasos, los bolsillos, la verdad me hace pintar. Las paredes grises que dejaste a la mitad sin terminar. Respirar. Aquí no hay más que respirar. 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 Nunca es tarde, viejo, para regresar. Nunca es tarde, viejo, para regresar. Dime que me quieres y que volverás con tu semilla vieja a cantar. La siguiente canción se llama Enredadera. Esta no es parte del disco Viajera, pero sí es parte del viaje. Esta canción la escribí para unas personas que abrieron las puertas de su hogar como si yo fuese parte de su familia luego de un viaje de regreso a Guatemala. Enredadera. Relaja el cuerpo, ya no estás en el infierno. Cuatro paredes te negaban ya tu cielo. Relaja el cuerpo, vamos vida, siente el viento. Ven y te invito para que cantemos. Y voy, y soy, más verde y fresca como una enredadera. Y voy, y soy, tan pura y fuerte como la cordillera. Enredadera. Si es cierto que la vida es pasajera, eso es algo que a mi gente le aterra. Respira el aire que tengas afuera y camina sin sentido y sin fronteras Disfruta la vida y ten por siempre la certeza Que lo malo se terminará y lo bueno que el sudor se seca Y voy y soy más verde y fresca como una enredadera Y voy y soy tan pura y fuerte como la cordillera Enredadera Enredadera Enredadera